Hola, muy buenas a todos y hoy os traigo un tutorial de cómo hacer la intro, más o menos que yo tengo y bueno, porque he visto que aquí hay gente que me la ha pedido y bueno, vamos a hacerla voy a hacer una con tonacho, ¿vale? a ver si sale por aquí en YouTube la gente que se hace en Google empezará pero eso está hecho de un programa, claramente vamos a hacerlo más fácil, ¿vale? vamos a poner redstone, vamos a cojernos la imagen de la redstone no, el cubo de redstone, ¿vale? que es muy bonito me gusta y la vamos a guardar como se llamase, Steve el fondo, pues, esa foto era mía, pues sí que podemos buscar, por ejemplo, top casa minecraft y veamos, entre las casas, entre las mejores casas por ejemplo, ah no, porque yo pongo, pongo minecraft, en vez de minecraft a ver, a ver, a ver, a ver, a ver por ejemplo, esta mmm, bueno, no, esperad me he confundido, sí, es verdad me he confundido el tamaño y el tamaño, el tamaño exacto, ¿vale? tiene que ser un tamaño exacto de 2560 por a ver, 2560 por 1600 y se le daría mmm, va vale y ahora, pues, que nos gusta mmm que nos mola esta casa, por ejemplo ven, no me voy a complicar porque no quiero estar aquí medio siglo buscándola pues la reemplazamos la foto la foto, si la queréis si queréis, pues darle con el photoshop y editarla a vuestro gusto eso ya como podéis imaginar, a gusto del consumidor no sé si es un fallo que me da a mí esto y bueno pues no sé, a ver no, este no hay nada podría ser este si es de dos y sacamos y sacamos esto y sacamos esto con esto con esto con esto haríamos pues el efecto que yo le tengo puesto a la aquí le vamos a poner 30 le vamos a dejar en 10 y así queda como más pequeñito mmm vale y si esto pues voy a cancelar eh save as guardar como vamos jpg si no me equivoco si esto lo que voy a dar el setup máximo total no vale eso vale y este sería nuestro fondo supongamos que el bloque este de redstone vale es la el icono del canal que vamos a usar mmm vale así que ahora sería abrir este archivo con doble clic y veamos los programas os los los pondréis en la descripción y bueno los programas que yo he usado claro sería si no os coge la imagen tendríais que que venir darle en textura stiff png y una vez que estais en stiff png aquí en el archivo sería aquí y la buscáis y ya está pero lo normal es que os la detecte y aquí cambiamos el nombre si es un nombre más largo que el que el mío bajarlo un poco al alto dejárselo en 60 si es un nombre muy muy corto de una cosa de tres o cuatro letras vamos a subirlo a 70 cm a 70 cm de alto para que ocupe pues un espacio aceptable vale y aquí le daré le damos aquí donde guardar a mi ya me lo guarda aquí pero no quiero que se guarde con este nombre vamos a poner vamos a poner tutorial y bueno ahora le damos aquí y a esperar vamos a poner en una en una en una en una en una digamos y en una Gracias. 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 Bueno, pues una vez que lo tenemos ya renderizado, ¿vale? Nos iríamos a donde hemos elegido que se guarde, yo lo he puesto aquí, se llama Tutorial, es de 300 megas, un vídeo que dura 9 segundos o 600 megas, pues es mucho, el vídeo es este. Bueno. Pues una cosa que podíais hacer es usar el Movie Maker, que es un buen programa, bueno, ahora es un programa basiquillo, pero para lo que queremos nos vale, que salga añadirle esto, llegamos a donde hemos conseguido, donde tengo los archivos que he subido previamente, si uséis, o ves, estoy cargado, y ahí tendríamos el sonido. Con este mismo programa se podría hacer, o si no, usaremos... pues el Sony Vegas. Pues una vez abierto, sería archivo, importan los medios. Veamos. Veamos. Sería este. Pues añadiríamos el vídeo, y pondríamos el audio. Si no sabéis esa cuenta, el vídeo es un poco más largo, uy, el vídeo es el audio, es un pelín más largo que el audio, pero vamos, le deis al AS, quitáis el cachito que sobra. Se ve un poco mal, ya que... pues eso, pues es... es una vista previa. Bueno, vamos, le vamos a renderizar como... Marcaríamos la opción que nosotros queramos, y... ya estaría hecho el vídeo. Y bueno, pues... esto ha sido todo, chavales, hasta pronto. Chau. Chau.